Música Lecturas del martes 13 de agosto Martes de la decimonovena semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde, como la casa rebelde Abre la boca y come lo que voy a darte Vi entonces una mano tendida hacia mí, con un libro enrollado Lo desenrolló ante mí Estaba escrito por dentro y por fuera Tenía escritas lamentaciones y amenazas Y me dijo Hijo de hombre, come lo que tienes, aquí Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy Me lo comí, me lo comí y me supo dulce como la miel Y me dijo Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel Y diles mis palabras Palabra de Dios, te alabamos, Señor Salmo responsorial Tus mandamientos, Señor, son mi alegría Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas Tus mandamientos, Señor, son mi alegría Ellos son también mis consejeros Tus mandamientos, Señor, son mi alegría Para mí valen más estimos tus enseñanzas Que miles de modenas de oro y plata Qué dulces al paladar son tus promesas Más que la miel en la boca Tus mandamientos, Señor, son mi alegría Tus preceptos son mi herencia perpetua La alegría de mi corazón Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos Tus mandamientos, Señor, son mi alegría Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños No entrarán en el reino de los cielos Así pues, quien se haga pequeño como este niño Ese es el más grande en el reino de los cielos Y el que reciba a un niño como este en mi nombre Me recibe a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo Ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una ¿Acaso no deja las noventa y nueve en los montes Y se va a buscar a las que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El Papa Francisco nos dice Hay una condición fundamental para recibir el consuelo de Dios Y que hoy nos recuerda su palabra Hacerse pequeños como niños Ser como un niño en brazos de su madre Para acoger el amor de Dios es necesaria esta pequeñez del corazón En efecto, solo los pequeños pueden estar en brazos de su madre Pidamos hoy, todos juntos, la gracia de un corazón sencillo Que cree y vive en la fuerza bondadosa del amor Pidamos vivir con la serena y total confianza en la misericordia de Dios Jesús, concédeme el don de buscar con la sencillez y la nobleza de un niño el amor Amén